No, pero usted vea por allá, ve. Filemón, ¿no estás viendo nada? No se ve nada. Ahí, en ese matorral, bien. Vamos a buscarlo más adelante, a ver. ¡Ana! Aquí lo tiene, pues. Sinaitica de arma. Ay, gracias. Gracias por amamantar a mi bebé. Porque es mía, pero... Pero yo no podía... Mija, por favor, mi vida. Entrégalo. No sigas huyendo por ahí. Entrégalo antes de que ocurra una desgracia, ¿sí? No, es mía. Es mía y nadie me la va a quitar. Este debe ser el rancho del capataz de Ernesto. Y seguramente su señora nos puede decir algo que nos ayude a encontrar a la idiota de Ana. Sí, claro. ¿Entramos? Sí, sí, yo quiero hablar con él. Tengo que irme. Tengo que irme ya antes de que me agarren y me quiten a mi niña. Es ella, Pantera. Es Ana Martínez, la que está allá adentro. La encontré. ¿Qué? Encontré a esa maldita mujer. Ya, mi bebé y yo tenemos que irnos antes de que nos separen. Está ahí. Está ahí, negro. Ana Martínez está en este rancho. Entonces, debe irme a darme. ¡No! ¡No! Esa no es la muerte que ella se merece. Ella necesita otra muerte. Ella necesita una muerte que la purifique. Que limpie todo su pasado sucio. Su traición. La traga y las llamas. ¡Ana! Soy yo, Arturo. Mi amor. Soy yo, Arturo. Alúmbreme bien por allá. No se te espera por allá, ven. Filemón, ¿no estás viendo nada? No se ve nada. Ahí, en ese maturral, ¿bien? Vamos a buscarlo más adelante, a ver. ¡Ana! Lo que pasa es que el médico dice que... que está muy grave. Tiene bronconeumonía. Pobrecita. Lo siento mucho. Aunque tú ni ella me lo crean, yo de verdad lo siento. Pero yo no podía dejarla morir, Clementina. Yo tenía que atenderla, tenía que traerla aquí. Tú me entiendes, ¿verdad? Fernando, disculpa que te interrumpa, pero yo pienso que ya hiciste bastante. Ahora lo mejor es que se bañen a casa y descansen. No. No me parece prudente dejarla sola, si está así tan mal. Bueno, sí, puede necesitar algo. No se preocupe. Yo me quedaré a cuidarla. No se preocupe. No. Seré yo quien se quede. Qué desgracia, Dios mío. Es muchachita enferma y su hijito perdió. Pero es que Lisa nunca va a ver una. Doña Chacita, no se me preocupe. Mira que el frifiri ya se encargó de ella. Y el niño. ¿Cómo se perdió ese carricito? Porque hoy en día con tanto secuestrador, uno tiene que estar o juegarse con los tripones. Pero bueno, y usted y su tira no es que la estaban cuidando, pues. ¿Y entonces qué pasó? Señora Chela, perdóname. Fue un accidente. Fue una historia... No fue culpa nuestra. ¿Y el frifiri de dónde metió a mi Elisa? Lléveno para allá, lléveno. Con mucho gusto. Yo la llevaría, señora Chela. Pero... Luis Fernando la trajo para acá, para Caracas. Y de ahí... No sé más nada. No sé más nada. No sé más nada. ¡Voy a ver el fuego! ¡No sé más nada! ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, Dios! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, Dios! ¡No, Pantera! ¡No, Pantera! ¡Yo no me puedo perder! ¡Es el bello espectáculo! ¡Míralo! ¡Mira el fuego! ¡Es bello, Pantera! ¡Es bello! ¡Míralo! ¡Es magnífico! ¡Es magnífico! ¡Míralo! 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 ¡Ay, no quemamos! ¡Ay, no quemamos! ¡Ay, no te atrasen a salir! 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 ¡Un auxilio! ¡Vámonos, Díxica, vámonos! ¡Ah, qué bellísimo! ¡Ah! ¡Dónde está la culpa, Díxica, vámonos! ¡No me quiero, Pantera! ¡Yo quiero voltar! ¡Cámara! ¡Ay, no te atrasen! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Para duro! ¡He tenido esto para ti! ¿No tiene salvación, Ana Martínez? ¿No tiene salvación? ¡El infierno se reclama, Ana Martínez! ¡El infierno se reclama, Ana Martínez! ¡El infierno, Ana Martínez! ¡El infierno! ¡El infierno! Maldito y bebé. Pobrecita. Quizás está arrepentida de haberla dejado abandonada. Bebé... ¿Dónde está mi bebé? Tu bebé está bien, Elisa. Está en mi casa, quédate tranquila que tu hija está bien. A mí no me gusta para nada dejar a Elisa con Clementina. Tranquilo, Luis Fernando, tranquilo. Ella misma se ofreció a cuidarla. Sí, pero es que no está bien, Jesús. No es lógico. Tú sabes que Elisa y yo... Bueno, Clementina sabe todo lo que ha pasado. Ya, Luis Fernando, no te sigas atormentando, hermano. El señor sabe lo que hace. Él no va a abandonar a Elisa en un momento como este. Además, Clementina es la mujer más buena que hay. Y tú lo sabes. Una mujer sin rencores, sin resentimientos. Por favor. Todo va a estar bien. Está bien, está bien. Tranquilo. Vamos para la casa para que descanse mejor. Acuérdate que el viaje fue bien agotador. ¡Va! ¡Va! Pero quién podrá tocar en una casa en esa forma y a esta hora. ¡Va! Aquí llena. Rápido con el doctor Mengual. Y no se me vaya a poner cómico porque mire que mi hermana y yo venimos por un asunto muy grave y oficial. Señor, usted otra vez. ¿Sí? Pero, Dios mío, ¿cuántas veces tendré que decirle que usted no es bien recibido en esta casa? ¡Váyase! ¡Váyase! Ay, atrévase a tocarnos. Y le parto este bastón en la cabeza. No le está Luis Fernando Mengual. Y no lo niegue. Porque si no, lo voy a denunciar a la policía. No me digas, señora. Vamos a ver. ¿Cuál es el show que ustedes van a montar en esta oportunidad? Ningún show. Ningún show, amigo. Porque si no nos dicen ahorita mismo dónde tienen metida a mi sobrina Elisa, vamos a acusar a Mengual de secuestro con agravante de gravedad. ¡Petro! 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 ¡Es mi rancho! ¡Mi rancho! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, pero se quedan! ¡Sí, sí, tranquilo! ¡Tranquilo a mi mujer, mi muchacho! ¡Agárrenmelo, hay uno! ¡Tranquilo a mi gente! ¡Agárrenlo a mi gente! ¡A mi familia! ¡Mi familia! ¡Tranquilo a mi mujer y mi muchacho! ¡A vos, la gente, porque hay que agua! ¡Muértenme, Marparón! ¡A lo mejor hay gente de vida todavía! ¡Petro! ¡No! ¡Se van a dar chicharrada! ¡Tú haganme! ¡Tú haganme, mi mujer y mi muchacho! ¡Tranquilo, por favor! ¡Tranquilo! Por favor, busquen bien a la señora, hagan todo lo posible, recuerden que ella cargaba un niñito en los brazos, hagan hasta lo imposible para encontrarla. Sí, señor. Sí, señor. ¡Ay, Estela, Estela! ¡Nada! Parece como que la tierra se hubiese tragado a la pobrecita de Ana. ¿Todavía nada? Nada, señor París. Mi grupo y yo tampoco conseguimos a esa mujer. A mí realmente no me preocupa tanto Ana. A mí quien me preocupa es esa criaturita inocente. ¿Ustedes se imaginan lo que puede hacerle esa desquiciada? No sé, podría, podría estrangularlo, o podría echarlo a las bestias del monte para que se lo coman, o podría hasta que se echó todo lo que... ¡Cállese! Se lo pido, por favor. No diga esas cosas tan feas. Después de todo eso, un angelito. Pues si no se encuentra el señor Firi Firi, nosotros exigimos hablar con quien sí sepa dónde se encuentra él. Con mi muchacha Elisa. Exactamente, porque a eso vinimos. Y de aquí no nos movemos hasta que nos den esa información. Por favor, por favor, dejen el escándalo. Señora, aquí no sabemos nada de su hija Elisa. Y en cuanto a usted, una vez más le recuerdo que no es bien recibido en esta casa. Así que, por favor, me dejen el escándalo y se van antes que se despierten los señores. Bueno, pues que se levanten, que se levanten, que se levanten. Yo necesito hablar y conseguir a mi hija Elisa. No, no, a mí nadie me puede impedir que yo sepa de ella. Que se levante todo el mundo, que se levante todo el mundo en esta casa. Remigio, Remigio, por favor, deja que... Víctor se encarga de esa gentuza. Remigio. Aquí estoy, Chela. ¿Qué es lo que pasa con tu hija Elisa? Mi bebé, te voy a encontrar, ¿no? Ay, ya, ya, Elisa. Quédate tranquila, anda, duerme tranquila, duerme tranquila. Pero Elisa. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? No, no, Elisa. Por favor, ¿qué haces? Tú no puedes levantarte, no te quite la mascarilla, anda. No estoy bien, mi bebé, no estoy bien. Ya, ya pasó. Ya, ya pasó, ya pasó. Tranquila. Tienes que descansar. Mamá, voy a quedar aquí. Yo también voy a tener la cita. Ya. No, no, Elisa, no puedes levantarte. Tú tienes que quedarte acostada, anda. Tengo que encontrar a mí. Ya. No, no, mamá. Ya, ya, ya. Ya. Dice que preparen café. La noche va a ser larga. Muy bien. Deberías mandar a preparar de una vez chocolate caliente y caldito. Digo, porque con la cara que tenemos parece que estuviéramos en una funeraria. Y a usted le parece poco. Ana desaparecida y con un bebé. ¿Usted se imagina lo que puede pasar? Sí, sí. Tienes razón. Pobre Ana, pobre Ana y ese bebé. Se quemó la choza de Ninimón, señor. ¿Cómo? Se quemó la choza de Capataz y con toda la gente adentro, señor. ¡No! ¡A mi familia! ¡A mi gente! ¡Suéltame! 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 ¡Agua! Bueno, el muchacho con el que se fue el Isabel fue para la casa. Ay, Remigio, por favor. Yo no sé cómo tienes paciencia para escuchar a esta gente. Pero por favor, deja que Chela explique. Mira, él me dijo que el Firifiri se la tuvo que llevar de emergencia para un hospital. ¡Epa! Lo que está aquí adentro es importado. Usted tiene la bondad de dejar esa botella donde estaba. Sí, sí, sí. Nosotros no sabíamos nada. Nos estamos enterando ahora. Ay, bueno, bueno, bueno. Ya escucharon. Ni mi esposo ni yo sabemos absolutamente nada. Así es que si tienen la bondad de abandonar mi casa... Señor, le dije a usted que dejara esa botella donde estaba. ¡Sordo! ¿Dónde está mi hija? ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo está Elisa? ¿Qué hizo usted con ella? Dígamelo. No entiendes que no puedo quedarme aquí. No puedo. Ya. Elisa, por favor. Mira, el médico te examinó. Estás mal. Tienes que quedarte tranquila. Anda, acuéstate. Mi miento está rindo sin saber dónde está mi bebé. No lo necesito. Tu bebé está bien. Acuéstate. Está perdido, ¿no? Está perdido. Está bien, Elisa. Yo que te lo digo, él está bien. No, no lo está. No, no lo está. Ay, Reventina. Reventina, se me perdió. Tengo que encontrarlo. No. Mi bebé está perdido. No. No, no. Tu bebé... Tranquila, voy a buscarlo. No, no. Que te quedes tranquila. Tu bebé está bien. Está conmigo, Elisa. Ya. Tranquila. Marisol, a partir de este momento no te muevas de esta habitación. Víctor, ¿qué está pasando allá abajo? Nada que a usted le importe. Usted lo único que tiene que hacer es cumplir mis órdenes. Así que tan pronto yo salga de esta habitación, usted me hace el favor, cierra esa puerta con cerrojo y no le abra la puerta a nadie a menos que yo se lo ordene. ¿Está claro? Pero, Víctor... Nada de nada, Marisol. Cumpla mis órdenes. ¿De acuerdo? Está bien. ¡Despírtete, desgraciado! ¡Párate! ¡En serio! ¡Sácame! ¡En este río! ¡Al guaire! ¡Al guaire! ¡Te voy a tirar si no te levantas, chico! ¡Por bueno, chica! ¿Este qué te dio, vale? ¿Ah? Si por lo menos he pedido cuando hubiera tirado cerveza, pero te la paso. ¡Ay, qué verdad! ¡Ay, qué verdad! Tu hermana muriéndose, vale. Y tú aquí, echajote, durmiendo, pasando la raca, vale. ¿Dona Carisa? ¿En el hospital? ¿Ya parí? Mira, ya parió, chamo. Y un chamo, mi pana. Y se lo robaron. Porque en esta casa, cuando regalan esos chamos, se pierden, pero rapidito, ¿eh? Ven y yo me voy a... ¡Loquillo! ¡Loquillo! ¡Ven acá, Loquillo! No te hagas el loco con nosotros, mi igual. Nosotros sabemos que te trajiste a Elisa. Sí, pero lo hice por su bien. Si lo hubiese dejado en Choroní, estaría peor ahora de lo que está. ¿Cómo? ¿Tú fuiste a buscar a esta mujer a Choroní? Sí, mamá, sí. Pero antes de que diga lo que estás pensando, déjame decirte que Clementina ya lo sabe. Y en este momento la está acompañando. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es el fin del mundo! Pero ¿cómo te atreviste, Luis Fernando? ¿Cómo? Por favor, Leandra. Luis Fernando. Chela, ¿eh? ¿Qué? Quiero decir, la señora Chela y su hermano están muy angustiados por ella. Pero no tienen por qué preocuparse. Ella está en la clínica, doña Chela. ¿Clínica? ¿Pero cómo te has atrevido tú a llevarla a nuestra clínica? ¿Con qué dinero van a pagar estos chancletudos, esa clínica? No seas inhumana, Leandra. Luis Fernando, hiciste muy bien. Gracias, papá. Ay, Firi, Firi. Llévame a verla. Yo quiero ver a mi muchacha. Ay, cómo me gustaría ver a la criaturita, a la de Elisa. Bueno, no se preocupe. Está aquí arriba, en el cuarto. ¿Allá arriba? Sí. Pero no es que estaba perdido, pues. Vamos, vamos. Perdido. Tranquila, Elisa. Tu bebé está bien. Ella está conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo que está contigo? No entiendo. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo encontraron? Tranquila. Ya, tú tienes que descansar. Mira, Luis Fernando y yo la tenemos en la casa. ¿Por qué te la quitas? Por mi bebé. Elisa. Pero, ¿qué está pasando aquí? Esta paciente está muy delicada. Un permisito, por favor. ¡Ah, caramba! Un momento, señorita. No, 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 no. No, 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 no. Tranquila. No, usted lo que tiene es que desalajarse y descansar. Por favor. Y en cuanto a usted le agradezco, por favor, desaloje la habitación. Es mejor que ella se quede sola. No. No. Deje que me quede con ella. Pero es que no es prudente que usted se quede aquí. No, no, no. No es suficiente con que la señora esa estuviese desaparecida con un niño. Ahora, para colmo, se quema la choza del capataz. Ay, Dios mío, y con gente adentro. ¿Quién habrá muerto en ese incendio? Hay que preparar una bañera con agua, por favor. ¡Por lo fondo! ¿Qué le pasó a ese pobre hombre, doctor? Es que, doctor, no se preocupe que nosotros lo llevamos. Sí, yo sigo ahora. Yo no os alcanzo. Arturo. Arturo, habla. Arturo, que nos tienes en asco. ¿Qué pasó? ¿Apareció Ana y el bebé? ¿Qué pasó, Arturo? Arturo. Entonces Corcho y la señora Chela fueron a buscar a mi hermano a casa de mamá. Positivo. Ellos querían saber dónde estaba Elisa. ¿Y cómo está ella? ¿Qué se sabe? Bueno. Elisa está bastante mal. Pero tengo fe en Dios que se va a curar. ¿Y el chamín de ella? ¿Ya lo encontraron? ¿Apareció? Ajá. Ansura, ven acá. Liceo. Yo quiero hablar con ustedes, pero de otra cosa. ¿De qué? Ha llegado el momento de acabar con esa farsa. Ustedes dos tienen que buscar a su hija hoy mismo. Pues sí, aquí está la niña, la hija de Elisa. Su nieta, don Anchena. ¿Mi nieta? No, 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 no. No, no, aquí hay algo que aclarar. Usted dijo mi nieta. Marisol, Marisol, por favor, déjenos solos. Pero Víctor me ordenó que... Por favor, déjenos solos. Yo le estoy diciendo que nos deje solos. Como usted diga, señor, con su permiso. ¿Qué es lo que me tiene que aclarar? Gracias, lamentable. Gracias. Por cuidar a mi bebé. Prometeme. Prometeme lo que me lo vas a aburrir. A salir de aquí. Prometeme lo que... Descansa, ¿sí? Duerme. Iré a casa. El hijo que... El hijo que Elisa le dio fue varón. Que el muérgano de mi hermano Corcho negoció a esta muchachita como una menguada. Esa bebita que usted tiene aquí, esa... Es la hija de Mansura. Que... Que no... No es mi hija. No. Pero, Josefina no es mi hija. No. Yo no se lo dije antes porque... Porque usted había amenazado a mi Elisa con quitarle a su muchachito. Y por eso ella desapareció así. ¿Y dónde está mi hijo? Doña Chela, ¿dónde está mi hijo? Bueno... Cuando usted me dijo que aquí estaba el hijo de Elisa a mí me entró como un respirito. Usted sabe, yo... Yo... Yo quería creer que el bebé de Elisa estaba aquí con bien. Pero, claro. Usted estaba hablando de la hija de Mansura. Porque usted pensaba que... Que esta niñita era su hija. Mire, doña Chela, por favor. ¿Usted se da cuenta de lo que está diciendo? Si esta niña no es mi hija... Entonces, ¿dónde está mi hijo? Está perdido mi hijo. Dígame, doña Chela, ¿dónde está? No sé. ¿Cómo? No sé. Elisa, ¿verdad? Elisa. Elisa lo escondió para que yo no lo encontrara y se lo quitara. No es verdad, doña Chela. No, no, no. Es que Elisa tampoco sabe. ¿Qué? El hijo de Elisa se perdió. Ah, sí me gusta, Jaime. Que atienda a los invitados como se merecen. Víctor. Mi nombre es Víctor. Y es un placer servirle, señor. Ah, esto es lo que yo llamo, Víctor, un scotch legítimo. Es que se le siente el sabor a faldita de cuadro y el sonido a la flauta esa que tocan con una vejiga de marrano. ¿Cómo es que se llama? Gaita. Gaita. Gaita escocesa. Aunque yo dudo mucho que usted conozca algo más allá de la gaita maracucha. Y a mucha honra, porque la gaita zuliana suena a música. En cambio, la escocesa parece que estuvieran exprimiendo un saco de gato. Víctor. Señora. Cuando el señor termine su trago, asegúrate de que laven el vaso con desinfectante. No te preocupes, Leandra. Cuando el señor termine su trago, irá inmediatamente al sanatorio a ver a su sobrina. O sea, la madre de tu nieta. Yo se lo dije, doñita, y usted no me quiso creer. Y mire, somos familia. ¡Cochos! Ajá. Tenga aquí, Jaime. Dime, ¿me en cuál? Mira, desgraciado, me engañaste como una idiota. Luis Fernando, por favor, ¿para qué te molestas? ¿Eso ha podido hacerlo Víctor? No, mamá. Eso tenía que hacerlo yo. Porque esta basura nos ha engañado a todos. Esa niña que está arriba no es la hija de Elisa. ¿Cómo? Ah, no, no. Eso es mentira. No es posible. Yo quisiera que no fuese así, papá. Pero el verdadero hijo de Elisa, o sea, mi hijo, es varón. Y está desaparecido. Todavía no saben que Ana estaba ahí. Pero lo muere el capataz. ¿A mí qué me importa? La mujer es esa y su pequeño carboncito. No me importa. Jessica, había dos niños. ¡Dos niños! Por mí podía haber habido un transporte escolar. La muerte de Ana lo valía. Además, yo les hice un favor. Terminé con la existencia de ellos dos antes de que tuvieran memoria. Pantera, crecer duele. Y yo le quité ese dolor. Ahora se convirtieron uno en un angelito blanco. Y el otro en un angelito negro. Bueno, afortunadamente las quemaduras no son muy graves, ¿no? Ah, sí. Gracias a Dios, doctor. Pero ese pobre hombre está bien adolorido. Ah, Arturo, ¿y entonces ese hombre se va a poner bien? De las quemaduras posiblemente sí. Estoy casi seguro que sí. Lo que no creo que recupere es la muerte de su mujer y de su hijo. Ay, Dios mío. Pero, ¿cómo puede pasar algo así, Dios? ¿Cómo? Es que lo que me provoca es matarlo aquí mismo. Pero, pero, Mengual, Mengualito. ¿Y quién te dijo que la niña no es tu hija? Si hasta se te parece y por... Mentira, Chela, me lo acaba de decir. Yo le juro, don Remy, que esos son inventos de mi hermana Chela, que además de ciegas embusteras... Mire, me dan ganas de golpearlo yo mismo. Chela sería incapaz de decir semejante cosa. Ah, no, pero esto es increíble. Mire, Corcho, váyase de aquí. Váyase antes de que lo mate. ¡Fuera! Esto es una falacia. ¡Fuera, Corcho! Entonces, entonces, Luis Fernando, tu hijo está perdido. Ay, mire, Padercito, vamos a dejar esto así, ¿quieres? Es que mire, 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 mire. Eliseo no vino con nosotros y... Y la verdad es que yo le tengo mucho miedo a su mamá, ¿vale? Mira, Manzura, Eliseo no vino porque es un cobarde. Un irresponsable. Y a mí de verdad nada me extrañaría que fuera cómplice de Corcho en esta jugada. Pero él es mi marido. Y él tiene que dar la cara junto conmigo. Pero yo estoy aquí para ayudarte. Para apoyarte. De verdad, Manzura, conmigo nadie te va a culpar de nada. No me obligue a entrar, padrecito. No me obligue a entrar. Yo no quiero entrar. No. Yo lo que quiero es salir de aquí. Lleguenme a ver a mi hija, por favor. No se preocupe, doña Chela, que yo mismo la voy a llevar. No se preocupe. Bueno, yo voy a vestirme y los acompaño. ¡Ay, no! Ninguno de ustedes se mueve de aquí para ir a ver a esa mujer. ¡Lo prohíbo! Ah, por favor, hace tiempo que no puedes prohibirme nada. Adiós. Pero... ¡Chuo! ¡Víctor! ¡Por qué creemos! Mire, sáquenme a este sinvergüenza de la casa inmediatamente antes de que lo saque a patadas. Será un placer. Gracias. Señor. Gracias. Señor Corcho quiere que lo llevemos a rastras o a patadas. ¡Elija! Pero, pero Chela, vas a dejar que me boten así como un trago viejo. Vamos, vamos. Se lo tiene bien merecido por muérgano. Pero Chela, Chelita, Chelita. Ay, vamos. Bueno, nosotros vamos a seguir buscando a Ana. Yo voy con ustedes. Hay suficientes hombres buscándolo. Ustedes pueden ayudar quedándose. Pueden ayudar a atender al capataz. Estela, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces, por lo menos que vaya a Pantera y yo me quedo con Estela ayudándola. Vamos. Vamos. Ay, yo me voy a contarle lo que vi. Lo que vi. ¿Lo que viste, mujer? Ay, lo que yo vi. Bueno, lo que yo vi fue que esa mujer que mienta en la loca. La encontraron. Esa mujer, pues, estaba en el rancho de Matea. Así. Y justo en el momento del incendio. Ah, doña Leandra, tómese ese tilo para que se recobre. Bueno, está bien. ¿Y mi esposo y mi hijo dónde están? Bueno, se fueron para la clínica a llevar a Mamarrancho, a esa tal Chela. Ah, pero al estar corcho, doña Leandra. Me di el gusto de sacarlo a empujones. Pues me la van a pagar. Sobre todo el religio. ¿Y por qué no se llevaron a esa mujercita también? Porque Mansura, mamá, vino a buscar a su niña. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. Mansura, ven acá. Toma. Venga tu niña. Tómala. Yo... Yo no sé qué hacer, yo. Mansura, lo único que tienes que hacer es tomarla en tus manos. Abrazarla, tómala. Aunque no lo digas, tú a esta niña la quieras, Mansura. No digas que no. No sé qué hacer, Camacho. Nunca fue una mengual. ¿Dónde están? Mi hija, Alice. Mi amor, ¿dónde están? Está dormidita, señora Chela. Aquí la tienes, Chela. Ay. Ahora está descansando. Ven, Chela. Vamos a esperar afuera. Bueno, yo voy con ellos. Cualquier cosa estaremos en el pasillo. Mi amor. Mi amor, ¿qué te hicieron? ¿Qué te hicieron, mi niña? ¿Qué te hicieron? ¿Y esas caras? ¿Qué es lo que pasa? Clementina. Tenemos que devolver a la niña. Sí. Eso es algo de lo que tenemos que hablar. Elisa me dijo que ella no abandonó a la niña. Ella estaba tratando como de explicarme, pero yo no la entendí. Está muy mal, Luis Fernando. Y, bueno, yo pienso que hay que esperar a que ella se recupere para hablarle de esto. No, 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 Clementina, no es eso. Pero, Fernando, tú no te das cuenta. Elisa está muy débil y está delicada como para que vengamos nosotros a plantearle esto. Escúchalo, hija. Fuimos engañados. Clementina, lo que pasa es que... Josefinita, tu bebita, pues... Bueno, quiero decir que esa niña no es hija de Elisa. No es hija. ¿Y cómo comprenderás? Pues... Tenemos que devolverla a su verdadera madre. Lloró, y una lágrima brotaba. Lloró, lloraba en la madrugada. Lloró, lo amaba. Lloró, creyó, y vivía ilusionada. Lloró, no pensó que la engañaba. Lloró, lo amaba. ¿La bebé no es de Elisa? No. Es hija... de Mansura y Eliseo. ¿Que la bebé no es tu hija, Luis Fernando? No, Clementina, no. Todo fue una mentira. Entonces... no es tuya. Mira, lo que pasó es que... todo esto lo inventó el tío de Elisa. Elisa nunca vendió a su hijo. Y Corcho... quiso sacar dinero vendiendo a la niña... como si fuese una... una menguana. ¿Y no la van a quitar? Perdóname, Alicia, Misa. Perdóname, Alicia, Misa. ¿Por qué, Peque? ¿Sabes lo que pasa, mi amor? Mamita, es una loquita del carretero. Una loquita, ¿sabes? Perdóname, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. Es una locura. La madre de esta niña. La verdadera madre de esta chiquitita, como tú la llamas. Y ahora en adelante va a dejar de ser otra niña para convertirse en toda una adulta. Dios mío. Pero esta gente también siente. ¿Y pensar que hasta doña Leandra se había encariñado con esa niña? Mírela, padre, mírela. Míre a mi Peque, Peque. Y queda la perfiladita y todo. Y Catirona. Como mi Eliseo, padre. Mientras más la quieran, tú y Eliseo, más se va a parecer a los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, señora. Ay, mi amorcita, mi amor. No me abandones. No me dejes sola, mi muchachita. Ay, pobrecita, mi amor. Ay. Ay, de esta pálida, mi amor. Débil. Ay, Dios mío, ya tiene mi vista. Toma ahora mi vida, si es necesario. Pero salva la de ella. La de ella y su muchachito. Ay, Dios mío, que mi nietecito está bien. Que no le ha pasado nada. Ay, Gregorio de los Ribera. Ayúdanos a encontrarlo. Ayúdanos a encontrar ese niño. Que es su vida. Y su única esperanza. Yo esperaba que esto pudiera pasar con la aparición de Lisa. Pensé que ella en cualquier momento podía reclamar a su hija. Pero se suponía que ella la había abandonado. Y entonces, como tú eras su papá, pues... Iba a vivir con nosotros bien, tranquilos en la casa. Que todo iba a estar bien. Y que yo iba a ser su mamá. Y es que yo ya me sentía así. Yo me sentía su madre. Hija. Todos sabemos lo que llegaste a sentir por esa niña. Y ahora resulta que no es así. Y nos las quitan. Bueno. No nos pertenece. Y su mamá, Mansura, pues... Va a ir a buscarla. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios, no tienen que pasar a esta cosa? Chela aseguró que esa niña es de su hijo Eliseo y su nuera Mansura. Y los dos están interesados en recuperarla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero está bien? Está bien, Dios. Yo ahora lo que quiero es tratar de comprender. Si esa no es la hija de Elisa... ...entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está tu bebé, Luis Fernando? Perdido, Clement. Mi hijo... ...está perdido. Mujer, ¿tú estás segura de lo que dices? Sí, claro que sí. Esa señora Ana, como usted la llama... ...esa señora estaba en la choza. Pero... ...¿cómo puedes estar tan segura? Porque ella estaba allí cuando yo entré. Estaba conversando con mi comay. Usted sabe... ...cosas de mujeres. Y mi comay amamantaba el niño blanco de la roca. Mira, no nos interesan los detalles. Lo que nos interesa saber es si estaba o no la señora Ana dentro de la choza. Ah, y sabe una cosa. A mí esa señora no me pareció loca a nada. Yo la vi muy cuerda. Y hasta el bebé que cargaba se parecía hijos de ella. Ay, Dios mío. Entonces, la señora Ana se quemó. Yo creo que solo hay una forma de confirmarlo. La única es revisar lo que quedó de la choza. Contando los cadáveres. Se puede saber. ¿No les parece? Estar entre las seis. ¿Qué es lo que se llama? Remigio. ¿Cómo sabes que soy yo? El olor de tu colonia. Tantos años que han pasado y... sigues usando la misma. Tantos años han pasado y aún lo recuerdas. Bueno. Será que tengo buena memoria. Mejor dicho, buen olfato. Bueno, ¿y cómo es que no la has cambiado? Porque soy firme en mis convicciones. A mis afectos. Ay, soy mi bisturio. Recuerdo que eso fue lo primerito que me gustó de ti. Tu olor. Y una vez te prometí que nunca la cambiaría. Es que me ves. Nunca la cambié. Nunca dejaré de usar la misma colonia. ¿Es que te lo mejor? Sí, mucho mejor. ¿Tú no quieres un poquito? No. No, gracias. Tú cuidándome. ¿Cuándo debería ser yo la que cuidara de ti? ¿Tú que no sabes dónde está tu hijo? ¿Mi hijo? Es varón. Seguro se parece a ti. Y debe ser muy fuerte, así como tú. Así que tranquilo. Tranquilo que yo sé que no le va a pasar nada. Sí. Por mi culpa. Por mi culpa está pasando todo esto, Clementina. Es que si yo no hubiese amenazado a Alicia con quitárselo, ella no hubiese huido. Que tú... tú la amenazaste. Sí. Sí, Clementina. La juzgué mal y... Bueno... Soy un torpe, eso es lo que pasa. Soy un tonto. Es que... yo no entiendo cómo pude imaginarme que ella vendería a mi hijo. Todo esto, Clementina, todo esto está pasando por... por querer protegerlo. Protegerlo de mí. Hay muchas cosas que no entiendo. ¿De qué me hablas, Ernesto? ¿Tú ahora quieres que yo te cuente un chisme o qué? En esta hacienda se están viviendo horas de mucha angustia, Ernesto. Déjate de tonterías. Y explícame qué sabes tú del incendio. ¿Yo? Lo mismo que tú y que todo el mundo en esta hacienda. Jessica, vamos a hablar claramente. Desde hace algún tiempo tú y yo mantenemos una relación. Estamos aliados para propósitos en común. Pero tú estás haciendo algo a mis espaldas que no me gusta nada. Y mucho menos en mi terreno. ¿De qué hablas, Ernesto? Tú tienes un plan entre manos que no me quieres contar. Y yo quiero saber cuál es la razón. Ay, París, yo no sé de qué plan me estás hablando. Estoy refiriendo a la esposa del doctor Arturo. Tú tienes algo en contra de esa talana. Y yo quiero saber qué es. Jessica, tienes razón. Antes de continuar la búsqueda es mejor... ...serciorarnos de que Ana no está en los escombros de la choza. Doctor, yo quisiera ir con usted. No, Estela. Quédate aquí con Ernesto y Pantera. Cuida del capataz. Yo volveré. Pero usted vuelve. Seguro que usted va a reiniciar la búsqueda, ¿verdad que sí? Doctor, Dios no puede ser tan injusto. La señora Ana no murió en ese incendio. Estoy segura. Estoy segura de eso. Sí, vamos, vamos. No, por favor. Dios no puede ser tan injusto. No lo puedo permitir. Dime que tienes en contra de la mujer de Arturo. ¿Yo? Nada, Ernesto, por favor. ¿Qué voy a tener yo en contra de esa pobre desquiciada? Además, solo la he visto un par de veces. Jessica, cuando yo digo algo, lo digo con bases sólidas. Y yo me di cuenta que tú... ¿De qué te diste cuenta, Ernesto París? Que me gusta Arturo Ramírez. Ah, eso. Entonces te gusta el doctorcito. ¿Y lo tuyo no era el imbécil de Luis Fernando? No, no era. Luis Fernando es y será siempre mío. Solamente mío. Pero resulta, querido amigo, que yo no nací ni con vocación de monja, ni de Santa Teresita, ni Santa Carmelita prometiendo votos de castidad. Yo me divierto con otros mientras logro llegar a mi meta, a Luis Fernando. Te me estás yendo por la tangente. Y tú estás viendo cosas que no son, Ernesto París. Déjame, déjame actuar a mi manera, déjame divertirme. Déjame divertirme mientras consigo tener en mis manos a Luis Fernando Mengual. Así como también tú te diviertes con otros mientras logras tener en tu poder a la marginal y muerta de hambre de Lisa Camacho. De aquellos días, solo queda el recuerdo. El recuerdo... y un gran dolor. Y tal vez una hija. ¿Una hija? Sí, Chela. Y en este momento, en este instante de dolor, te ruego, te suplico que me digas si Elisa es hija mía. Remigio, pero... hasta donde yo sé, los únicos hijos tuyos son el padre Jesús y Luis Fernando, que lo creaste como si fuera tu hijo, pues. Pero ella... ella es solo hija mía. Elisa Camacho. Padre desconocido. No me sigas torturando. Por favor, aquí, delante de tu hija enferma, júrame que no es hija mía. Júramelo, Chela. Es que yo no tengo nada que jurar. Y a ti menos. No. Tengo derecho a saberlo. Aunque sea para despedirme de ella. El médico dijo que está muy mal. Que no esperemos nada. Aunque sea para despedirme, hazme valer mi derecho de padre, si es que lo soy. ¿Derechos tú? No. ¿De qué bendito derecho me hablas tú? ¿Derechos tú? Que me hiciste a un lado por la cifrina esa. Igualito que tu muchacho hizo a un lado a la hija mía. Chela, yo era un hombre casado. Bueno, y él también. Al parecer, ese es el mejor ejemplo que le sabes a tus hijos. El ejemplo que tú viviste en carne propia. Para enseñarle cómo burlase de una mujer pobre. Pobre. Enamorada. Ya es bastante lo que he pagado todos estos años por el daño que te hice. Estos años de duda. De no saber si Elisa es mi hija. Dímelo, por Dios. ¿No crees que... que ya me has castigado bastante todos estos años? Ay, mi amor. Ya estoy aquí, mi hija. Ya estoy aquí. Ya todo está bien. A pesar de cualquier cosa, todo está bien, mi amor. Todo está bien. Nos quedamos otra vez sin nada, Víctor. Sin nietos. Sin nada. Bueno, mamá. Es hora de irnos. Se está haciendo tarde y esta niña no puede andar a tan altas horas de la noche. Vamos a pasar por el cuarto a buscar la ropita. Mamá, ¿me estás escuchando? Eso jamás. Pero mamá, no podemos llevárnosla solamente con el cambio que trae puesto. Mansura es pobre, tú lo sabes. Ay, tan linda, Josecita. Ay, qué hermosa es. Cuidado con la cabecita, cuidado. Qué preciosura. Qué preciosita. Ay, tan linda. Qué preciosita. Esta niña se queda en esta casa. Oh, no. Ven acá. ¿Qué está? Suélteme. Tú no puedes quitarme la ilusión a tu hermano y a Clementina que ya se han encariñado con ella. Mamá, ¿tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Entrégame a la niña. A esta niña nadie la toca. Y llévate a esta marginal desnuda de mi casa. Deme a mi chava. Deme a mi chava porque se lo juro que la peluqueo aquí mismo. Aquí nadie va a tocar a doña Leandra o a esa niña. Incluso usted, Padre Jesús. Hágame el favor y no se mete en esto, Víctor. Mamá, tú sabes que esa niña no es tu nieta. Tú sabes que es hija de esta muchacha. Es hija de Clementina y Luis Fernando. Y solo la entregaré si ellos me autorizan. Ustedes aprovechen de tomar bastante agüita. Mire que hoy es noche de luna creciente. No vaya a ser que mañana haga un sol fuerte y entonces de repente hasta cortan el agua. Así que aprovechen ustedes. Bueno, vale. Apunto para otro lado, Florín. No lo ves que me ha empapado. ¿Quién anda ahí? Mira, no grites que si la vieja catatúa me oye me va a mandar a sacar. A mí es el que me van a sacar si te ven aquí. Ven acá. Pero, ¿qué haces tú aquí y a esta hora, aquí yo? Ven a la vida de mi hermanita. ¿Qué? ¿A tu hermanita? Sí, a mi hermanita. Entrégame a esa niña ahora mismo, mamá. Tendrás que matarme, Jesús. Padre Jesús, por favor, no violente más las cosas. Los únicos que están violentando aquí las cosas son ustedes dos. Déjeme a mí, padre. Déjeme a mí. Porque si ellos quieren guerra, guerra no va a tener. Suélteme, ¿ok? Suélteme. Mire, mi hija, si usted no me da a mi hija por la buena, ¡se la quito por la mala! Entiéndame. Yo vine a buscar a mi hija a recuperarla. Por favor, devuélvamela. Víctor, échalos de aquí aunque sea por la fuerza. Doña Leandra, a los dos, por la fuerza. Al Padre Jesús también, si es necesario. Mamá, tú me estás votando de tu casa. Sí, te estoy votando. Mientras tú te pongas del lado de la marginalidad, yo te desconozco como hijo. Tú te has unido con la chusma para destrozarle la vida a tu familia. No puedo creerlo, mamá. Te oigo y no puedo creerlo, de verdad. Pues yo, yo no me voy de aquí sin mis amigas. Chúo. Víctor. Dígame, señora. Saquen a esta gente de aquí. A la calle. A la calle con ellos. ¿Al Padre Jesús? Sí, señor. También al Padre Jesús. A la calle. No te preocupes, mamá. No te preocupes. Yo sé dónde está la salida. Víctor, por favor, suelte a Mansura. Hola. 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 Víctor, Chúo, acompáñenlos. Coquillo, entonces, ¿tú me quieres decir que la niña que adoptaron el señor Luis Fernando y la señora Clementina es tu hermanita de sangre? Sí, no. Pero la balurda de mi mamá la regaló. Chá, mamá, le metenme ahí para la casa en Caletao. Es que yo quiero a mi hermanita. ¿Tú quieres que me gote? Padre. Padre, yo quiero a mi chamita. Usted me dijo que podía llevármela. Usted me convenció para venir a buscarla para acá. Yo te voy a devolver a tu hija, Asura. Voy a hablar con mi enfermario. Estoy seguro que ni él de Clementina te van a discutir tus derechos de madre. El padre tiene razón. Doña, Doña Leandra está muy alterada. Padre Jesús, le ruego que me disculpe, pero tuve que obedecerle. Con permiso. Vamos, Chubo. Tira también la puerta. Perdón, señor. No, mi chama. Mi chama es mía. Démela, por favor, démela. Yo tengo todos los derechos. Manzura, devuélvamela, mi querida. Manzura, Manzura, por Dios, ya. toda la derecha. Manzura, Manzura, ya. Ya, ya, mi amor, ya. 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 Devuélvamela. Yo te dije que te iba a ayudar a recuperarla. y lo voy a hacer. Estamos haciendo todo lo posible. Sí, mamá. Tengo todos los derechos de mi herra. Sí. Derecho. ¿Tú no tienes derecho, oíste? Porque tú no eres mamá de nadie, chiqui. No. Esta niña huele. Uy, uy, uy. Seguramente está mojada, doña Levanta. Sí, sí. Hazte cargo tú de ella, Víctor. Porque yo ni a mis hijos les cambié un pañal en la vida. Mucho menos lo voy a hacer con esta marginalita que al fin y al cabo no es nada mío. encárgate, encárgate. Por un momento pensé que doña Leandra se había entusiasmado con esta criatura. Pero no, no. Esa no sería la doña Leandra que yo conozco. ¿Ah? Abuela de una camacho. Nunca en la vida. Pobrecita. Cree que su muchachito está en tu casota. Y es mejor que lo siga creyendo. Si se entera que sigue perdido, perderá fuerza y empeorará. Siento hueco tan hondo aquí adentro. Esa criaturita, ¿quién sabe en manos de quién? Estará pasando hambre, maltratándolo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Necesitas algo? Me está bien bañando. Ay. Mi amor, ¿qué estás diciendo tú? No, mi vida, eso no puede ser. No, mi amor. Mi bebé se me ha perdido. Ay. ¿Y de dónde sacas tú eso? No tengo fuerza para pelear. Dios. Yo los oí, Diego, abuelo. No, no ha aparecido. Tiene 90.